Ahora le doy este ingreso a nuestro invitado, que es el doctor Hipólito Yrigoyen, Secretario General de Populismo K, que es una agrupación que además de tener su origen en La Plata y tener peso en la provincia de Buenos Aires, se ha extendido por nuestro país y tiene una importante relación con grupos de otros países de nuestra región, con Indo-Afro-Latinoamericana o Latinoamericana. ¿Cómo estás Hipólito? Parece que todavía no está. Sí, está muteado. Bueno, estas son las cosas de la Radio Verdad. Hacemos Radio Verdad. Hola, ¿cómo estás? Bueno, para nosotros es una alegría tenerte, sos compañero de muchísimas movilizaciones. Últimamente no nos encontramos, ¿no? Pero sabemos que los dos estamos en las distintas casas. Me quedé muteado por la terrible presentación. Gracias por la deferencia de invitarnos. Y bueno, nos enorgullece que de compañeros tan valiosos tengan esa linda percepción de nuestra militancia, que no solo, obviamente, quedó en la ciudad de La Plata donde fue sus orígenes, sino que logró extenderse ya por 14 provincias de la República Argentina. Y como vos bien dijiste, venimos teniendo una concepción desde nuestra propia conformación de la agrupación, de una mirada latinoamericanista, una mirada antiimperialista, antisionista. Así que bueno, recién acabo de salir de una actividad en favor del pueblo palestino. Bueno, vine hace poquito tiempo de poder ser, estar como acompañante electoral de las elecciones en Venezuela. Así que bueno, gracias, gracias por la invitación. No, no, pero por favor, sos un testigo de la realidad de la región y de esas partes que nos interesan, que sufren ante el dominio anglosajón de la OTAN y del Estado de Israel. Bueno, justamente quería compartir con vos, además de compartir la militancia, la militancia por profundizar nuestra democracia, que de eso se trata, la militancia por Malvinas, obviamente, que es una causa contra el colonialismo y una causa que es regional. Te quería decir que respecto de lo que ha sido el proceso electoral en Venezuela, de todo el proceso, yo personalmente me he guiado y muy parecido a cómo me guío respecto de Cuba. Cada país tiene su propio sistema político, tiene su sistema de relaciones económicas, su historia, su cultura, aunque tenemos culturas afines en la región. Bueno, yo, nosotros nos guiamos por nuestra Constitución Nacional, que tiene sus valores. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Por qué uno defiende a Cuba o a Venezuela, aunque por ahí, qué sé yo, tienen su sistema de vida que no es el mío? No es el mío, pero ¿por qué lo defiendo? Porque defendemos la independencia de nuestros países contra cualquier agresión de una potencia extranjera. Y ese es el tema para nosotros fundamental. Primero, como somos colegas, está el principio de los asuntos internos de cada Estado. Obviamente hay que respetar el proceso interno. Luego, el imperativo de defender la independencia de cada país, porque tenemos otra cuestión que es lo que yo llamo alternativa política u opción política cero. Es decir, no hay una capacidad todavía política armada para que pueda haber una alternativa entre el chavismo y sus valores y la aproximación que tiene en el imperialismo norteamericano la llamada oposición. Entonces, yo creo, además después de haber hablado del principio de asuntos internos de cada país, de respeto por sus asuntos internos, de la defensa de la independencia de Venezuela y de Cuba, respecto del imperialismo norteamericano, y de haber hablado que son opciones políticas cero. ¿Por qué? Porque ya sean los emigrados cubanos en Miami, en Estados Unidos, o los exiliados políticos chavistas, o, perdón, anti-chavistas, cualquiera que llegue va a destruir el orden ya existente. Entonces, es muy difícil construir. Y sí creemos que, sin meterse a considerar cómo fueron las elecciones, qué tipo de elecciones, esos son temas que tiene que resolver el pueblo venezolano. Bueno, sí meterse en eso. Sí creemos que tiene que haber un ámbito para sentar a charlar a ambas partes y hacia el futuro, hacia el futuro, a cuatro años vistas, a lo que sea, sí buscar fórmulas donde que llegue uno no sea la anulación del otro, porque si no, no hay solución. No sé qué pensás vos. Bueno, escuché con mucha atención, Héctor, siempre para nosotros, sos un compañero de referencia. Voy a no coincidir demasiado en esta final de tu relato, de lo que venías diciendo. Y ahora voy a tratar de explicar brevemente. En principio nosotros nos consideramos antiimperialistas y en función de eso, todo aquello que quiera destruir el imperio, nosotros vamos a tratar de abrazar, de protegerlo. Coincidimos, coincidimos. Cuáles son las concepciones de esos países y demás, pero acá hay tres países fundamentalmente que son los que irrumpen el orden internacional, que son los que no respetan la libre autodeterminación de los pueblos, que son Estados Unidos, Inglaterra y el Estado sionista de Israel. Esas son las tres... Coincidimos, coincidimos. Coincidimos plenamente. Coincidimos que irrumpen el orden democrático, el orden internacional. Por otro lado, es importante resaltar, porque siempre no falta alguno que malintencionadamente nos ataque la cuestión de Malvinas. Cuando uno habla de la libre autodeterminación de los pueblos, se habla de poblaciones preexistentes, de poblaciones originarias, no se habla de pueblos trasplantados, como sí pasó con los campos en las Malvinas. Es algo que, bueno, no te tengo que explicar a vos lo que significa un compañero que fue excombatiente de nuestras queridas Islas Malvinas. Pero... Pero sí, sí, lo que tenés razón, perdón, Hipólito, tenés razón, es que tal vez hay gente que nos escucha por primera vez y no sabe eso, que la población de Malvinas es una población que no es originaria de Malvinas. Entonces, por eso nosotros cuando hablamos de la libre autodeterminación de los pueblos, hablamos de los pueblos originarios, de los pueblos de origen, y no como en el caso de las Islas Malvinas, con el pueblo que fue implantado... No, pero, perdóname, en Venezuela hablamos de los asuntos internos de Venezuela, son temas del pueblo venezolano, no un tema que yo le voy a decir al pueblo venezolano, no tiene que ver con la autodeterminación, tiene que ver con los asuntos internos. Es decir, nosotros no le podemos decir qué tipo de sistema político tiene que tener Venezuela, ese es un tema que tienen que resolver los venezolanos. Ni hablar, lo que yo decía, o a lo que iba, es muy difícil a veces lograr acuerdos con el enemigo. A ver, Venezuela, lo que nosotros tenemos que entender, por lo menos lo que yo pude apreciar, es que Venezuela es un país que está en guerra, si bien no está en guerra militar, está en guerra mediática, está en guerra económica. Venezuela tiene 930 medidas coercitivas, es el país con mayor cantidad de medidas coercitivas de los cuales de cada 100 dólares que produce solamente le queda un dólar. Yo siempre hago esta distinción y explico esto porque nosotros tenemos que entender que la Argentina no está muy lejos en algunos acuerdos que se han hecho para con el robo de nuestro país. Por ejemplo, cuando nosotros extraemos el litio, cada 100 dólares de litio a Argentina le quedan menos de 3 dólares. Entonces, la relación es muy cercana, si bien son 3 veces más, es muy cercana a lo que sucede en Venezuela. A ver, si Argentina llevara adelante el RIGI, que es lo que se pretende de alguna manera hacer en Venezuela, que es quedarse con el petróleo de Venezuela, quedarse con los recursos naturales de ese pueblo, Argentina estaría camino, digamos, de alguna manera a un país ya sin soberanía, pero sin ningún tipo de posibilidad de reclamo porque eso había sido avalado por ambas cámaras y demás. En Venezuela lo que hay es una discusión que a nosotros por ahí nos cuesta entender desde lo electoral, y vos lo explicabas muy bien recién Héctor, cada país, cada democracia tiene su propio sistema electoral. En el caso de Venezuela, el chavismo de la mano de Hugo Chávez Frías logró hacer una reforma constitucional, un cambio de constitución que fue un cambio muy importante para la región, no solo para Venezuela, en donde se habla de una democracia participativa en serio. Venezuela lleva 31 elecciones en 25 años, por eso no hay posibilidad de decir que no es un país democrático, que no es un país que no lleva a su pueblo a elecciones. Después, podemos ponernos de acuerdo o no, de quiénes les permite participar o no, ellos tienen una ley electoral que es bastante clara, hay algunas cuestiones en las cuales, como por ejemplo ahora Corina Machado, no había forma de que Corina Machado se le permitiera competir por su propia ley electoral, no es que no se deja competir al que está en contra del chavismo o al que está en contra de Maduro. Hay leyes que están escritas con preexistencia y si eso no se cumple no pueden participar. Por otro lado hay que decir que fueron 38 partidos los que participaron de las elecciones con 10 candidatos. De los 10 candidatos y de los 38 partidos, 9 candidatos, a excepción solamente del candidato Edmundo González que presentó Corina Machado, los otros 9 restantes aceptaron los comicios, aceptaron las elecciones, según dijo el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Y en realidad ellos han establecido que hay un quinto poder, perdón si soy muy técnico, pero en realidad está bueno que la gente también entienda cómo es el proceso. El Consejo Nacional Electoral es un poder más, así como nosotros tenemos cuatro poderes en la República Argentina, ellos lograron determinar un quinto poder, que ese poder es el poder electoral. Y el único que es capaz de elegir a este presidente o al presidente que venga o a los presidentes que vengan es el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano independiente, que es un órgano que tiene autoridades propias, que también son elegidos por el pueblo. Entonces, cuando a Venezuela se le pedía las actas, que en realidad también me llamó la atención que presidentes como Lula o presidentes como Petro, más allá de que lo hayan hecho con distintas intenciones, hayan pedido las actas, también lo hizo Unión por la Patria en la Argentina, lo cual no coincido en absoluto. Venezuela tiene los tiempos que los pone el CNE para presentar esas famosas actas en las cuales se planteaba. A ver, si me preguntan a mí, no tengo ninguna duda que haya ganado Nicolás Maduro. Yo lo que te quería decir es una cosa. ¿No viste que en esta charla que tuvimos recién, hace un minutito, nadie habló de las actas? Nosotros no hablamos de las actas. No, no, no. O sea, eso lo tienen que resolver los venezolanos. No es asunto nuestro. Eso debe estar dando elecciones de democracia, además de ser una boludez y una imposición. ¿De qué acta? Medina mira las actas de la elección de Scioli del 2015. ¿Qué pasó en Córdoba, donde estaba el comando de la esposa de Schiaretti? ¿Qué pasó acá en Buenos Aires? Que cuando le dijeron a este muchacho, ¿cómo se llama? El que ahora está en el radicalismo, en la bancada. Lustó. Lustó, le dijeron, che, vos, mirá que te hicieron fraude. Y el tipo lo reconoció, pero le dieron la embajada en Estados Unidos. ¿A quién le podemos dar elecciones de democracia a nosotros? No, no, eso está descartado acá, te digo. Y también en Estados Unidos, perdón, muchachos, también en Estados Unidos. Hubo un presidente como Donald Trump que ganó por el sistema de elecciones que hay en Estados Unidos, que nadie cuestiona, pero ganó las elecciones teniendo 6 millones de votos menos que la oponente. Bueno, no, pero eso porque tiene un sistema indirecto, que es viejo, el viejo sistema que había acá. Pero el tema es, no peor, Bush, Bush hijo, no, pero Bush hijo sí ganó con fraude. Bush hijo nació con fraude. O sea, por eso, pero vamos a darle tiempo ahora a Hipólito. Lo que yo te quiero decir es que acá no planteamos el tema de las actas, no nos interesa. Lo que sí planteamos es que hay un conflicto político, y los conflictos políticos, como hemos visto a veces de procesos de pacificación, los que han llegado a lo largo de los años a un resultado medianamente correcto, porque a veces se iniciaba el proyecto de pacificación y la derecha mataba a toda la oposición. Vaya gracioso, ¿no? Eso pasó en Colombia. Pero lo que uno dice es que no está mal tener una instancia sin presiones para empezar a charlar con vistas a, qué sé yo, 4, 8 años, a lo que dé el proceso y obviamente sabiendo quién es cada quién y qué poderes hay atrás, ¿no? Pero sentarse. Bueno, acá se pueden sentar a charlar. Acá nadie les va a decir, ni Brasil, ni Colombia, Argentina está fuera de todo. Pero bueno, ahora sí que estamos fuera de todo. Nadie les va a decir ni momento ni qué tienen que discutir. Van a discutir ustedes. Eso es a lo que yo me refiero, ¿me entendés? Coincido a ver desde la cuestión romántica de la política o de la cuestión de lo que debería suceder. El problema es que, repito de vuelta a lo que yo estaba diciendo, Venezuela está en guerra y en función de estar en guerra aquellos que... A ver, Nicolás Maduro, el gobierno chavista y toda la gente con la cual yo pude estar reunido, charlando en reuniones y demás, ellos te dicen que la negociación, la charla y eso está abierto en forma permanente. Ellos todo el tiempo están llamando al diálogo. Ellos, lo primero que defienden es la democracia y la paz en el territorio. Ellos defienden muchísimo el tema de que la gente... Te voy a contar algunos detalles para que ustedes entiendan hasta dónde llega la función del partido con respecto a sus afiliados y demás. Por ejemplo, si hay una discusión en la calle, hay una discusión en donde algún anti-chavista... Recordemos que en los peores momentos de la guarimba en el 2017, 2018, la gente que estaba en contra de Chávez hasta ha llegado a prender fuego a gente por llevar una remera roja, por llevar una insignia de Chávez o por algo. Entonces, no es que es gratis también en Venezuela ser chavista. Pero bueno, por suerte, por una construcción popular que ellos han llevado durante estos 25 años, hoy yo te diría que son una importante mayoría en la población. Pero ¿por qué hay una importante mayoría? Acá no es una cuestión de gustos políticos, es una cuestión de defensa de su territorio, de defensas de soberanía. Hay una parte de la población que pretende defender para sí, para sí, para Venezuela, me refiero a los derechos de su territorio, los derechos de su frontera. Y ellos, cada vez que tienen un desafío del gobierno, los llevan a elecciones. Ahora, bueno, yo volví, como les contaba a ustedes, y ahora volvieron a hacer elecciones en lo que sería parecido a lo que, no sé si se recuerdan, el presupuesto participativo que hacíamos nosotros en los diferentes municipios. Entonces, bueno, ellos tienen un presupuesto y en cada uno de los estados, en cada uno de los que se vendrían a hacer las provincias de Venezuela, ellos también dejan participar a toda su población para que defina o decida en qué quieren utilizar sus recursos. Por otra parte, también hay que decirle a la gente que Venezuela no es la Venezuela de hace un par de años. Venezuela es un país que ha logrado sustituir de una forma muy, pero muy importante toda la cuestión de alimentos y medicamentos. Vos vas a cualquier negocio, a cualquier supermercado, a cualquier shopping. Hola. Hola. Ahí, se cortó. Y encontrás absolutamente, y encontrás cualquier elemento, encontrás cualquier objeto de necesidad. Venezuela es un país que está levantándose económicamente. Ni hablar de que ha bajado la inflación en forma impresionante, ¿no? Pero Venezuela es uno de los países, si no es el primero, es el segundo país que más va a crecer, según todos los indicadores económicos en la región. Por lo cual, Venezuela no es la Venezuela que nosotros veíamos que era el país atormentado, donde le decían a Argentina, vamos, camina a Venezuela. Ojalá, yo decía el otro día en una charla que tuvimos para hacer, ojalá fuéramos o estuviéramos camino a Venezuela, con las dificultades, obviamente, que Venezuela atraviesa por estar sentado sobre la reserva más importante y más grande del planeta de petróleo, ¿no? Eso no es gratis, eso es lo que también nos ha puesto en tensión durante estos 25 años, en donde un gobierno, por definición, ellos dicen que son socialistas, un partido revolucionario, como es el partido chavista, han definido y han decidido tener la autonomía y el derecho de lo que producen, de lo que tienen bajo su suelo, y bueno, obviamente eso tiene un costo político muy elevado, de un costo económico muy elevado, pelearse y no darle a las grandes potencias lo que te quieren sacarlo. Vos sabés que desde un punto de vista nacional, yo me acuerdo que siempre los defensores de la atroz dictadura cívico-militar te decían, bueno, la dictadura vino para que no venga el comunismo, para que no venga el imperialismo soviético. Y vos lo veías y decías, pero nuestra región siempre fue sometida por el imperialismo británico y norteamericano. Y encima decías, pero ¿cuál es la forma de liberar a tu pueblo para impedir que venga el imperialismo soviético? Que acá el que gobernaba era el peronismo, que era otra cosa y no se declaraba muy socialista, marxista, que digamos, aunque tuvo obviamente sus contactos y sus elaboraciones. Vos nos sometés al imperialismo norteamericano. ¿Qué tenés de nacional? ¿Qué hay de nacional, por ejemplo? Y lo reeditan, ¿no? Ahora, por ejemplo, dicen, ah, no, íbamos a ser Venezuela. No, somos la colonia argentina, la colonia de los Estados Unidos, del Estado de Israel. ¡Qué lindo ser colonia! O sea, ¿dónde está la independencia, el sentido nacional en ser colonia de Occidente? ¿Cómo podemos tener un criminal, como es Milley, diciendo, en materia de política exterior, me voy a seguir a Estados Unidos y al Estado de Israel? Vos tenés que decir, yo voy a defender los intereses argentinos en el exterior. No te importa el color que haya. Entonces, yo lo que vuelvo a decir, así como nos sometieron al imperialismo norteamericano para salvarnos del imperialismo soviético, algo que no se entiende, ahora nos hacen colonia para salvarnos no sé de qué, ¿no es cierto? No sé si... Hay una acotación, Héctor, perdón, una acotación ahí al margen, pero lo más paradójico de toda esa etapa de la dictadura, que decían que nos salvaban del imperialismo soviético, resulta que aplicaban los mismos métodos que ellos criticaban del imperialismo soviético. No había posibilidad de ser opositor, no había posibilidad de estar agremiado, no había posibilidad de una prensa libre, encima los disidentes políticos eran desaparecidos o metidos presos. O sea, todo lo que decían que hacía el imperialismo soviético lo hicieron ellos. Sí, es más, y para ahora sí oírlo a Hipólito todo lo que queda del programa, si vas a un supermercado en nuestro país vas a ver que hay un solo tipo de aceite, porque el resto, el socialismo mileísta lo exporta. Entonces, hay un solo tipo de aceite, antes había como 10, 15 productos, ahora hay pocos productos, todos concentrados en esta oligarquía colonial. Así que, bueno, eso es lo que yo decía, por lo que vos hablabas. Te dicen, uy, Venezuela, Venezuela, ¿y qué ganamos ahora? Eso es lo que uno se plantea, no sé, Hipólito. Vos describías bien algunas posturas de nuestro actual presidente. Me parece que ahí un poco están las respuestas de por qué llegó a donde está y por qué lo sostienen. Me parece que, claramente, el gobierno de Milley está en un tándem con la embajada de Estados Unidos, con la embajada de Israel. Me parece que no es gratis ese posicionamiento, ese apoyo denodado. A ver, ¿a quién se le ocurre ayudar o girar fondos o recursos militares a un país como Ucrania cuando el propio presidente Zelensky ya no es más el presidente porque hace dos años que no celebra las elecciones? Si es que vamos a la mirada que tienen ellos, ¿no? Además es una cueva de nazis, además. No, bueno, pero independientemente de ponerle que eso sea una mirada más particular, con la cual coincido, pero yo me refiero a que ellos hablan de las democracias, ellos cuestionan las democracias del resto de los países, pero no son capaces... Eso es propaganda, eso vos sabés y yo sé que es propaganda. Lo que yo me pregunto es algo más racional. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el hervidero de Medio Oriente y en el objetivo de Estados Unidos de llevar la OTAN lo más al este posible? No tenemos nada que hacer ahí, si somos latinoamericanos. No, nosotros no, pero claramente Milley y el gobierno de Milley necesitan tener un posicionamiento ahí porque creo que parte de los que lo han puesto en ese lugar y los que lo sostienen hoy, no hablamos de personas, sino que hablamos de entidades, hablamos de fundaciones, hablamos de algunas transnacionales, que claramente tienen un posicionamiento. A ver, nuestros ríos interiores están absolutamente navegados por el 98% de una flota extranjera, o sea, no hay flota nacional. Los puertos nuestros están absolutamente extranjerizados, sin ni hablar lo que vos planteabas con respecto al tema de los alimentos. Argentina, un país que produce alimentos para 10 bestias, su cantidad de personas que viven o habitan en nuestro país, no es capaz de poder brindar un plato de comida a un precio digno, no es capaz de tener una población mínimamente saludable en cuestiones de alimentación. Vos fijate que un millón y medio de chicos se van todas las noches en la Argentina sin poder tener su plato de comida en la mesa o sin poder cenar. Me parece que esas son las cuestiones que Argentina debería discutir, debería discutir de fondo. Pero para poder hacer eso, yo llevándolo y haciendo una analogía con lo que se vivió en Venezuela, con lo que me tocó vivir en Nicaragua también, es imposible poder generar la afectación a las pequeñas minorías dominantes si no se construye una fuerza popular que sea capaz de entender, que sea capaz de comprender esto. Porque Argentina hace muchos años, muchísimos años, y tampoco los gobiernos de Néstor y Cristina pudieron luchar o pelear contra los monopolios de los alimentos, por ejemplo. Sabemos nosotros que el 90% del azúcar que nosotros consumimos y que exportamos es de marca Ledesma, marca Ledesma de la cual estaba a cargo un tipo que estuvo en Jujuy a cargo de la dictadura cívico-militar de la Argentina. Y así todo está concadenado con todo. Nosotros tenemos tres o cuatro empresas transnacionales que son las que comercializan el aceite que nosotros producimos en la región. Tenemos una empresa como es Serenísimo o Mastellones que produce entre el 70 y el 80% de los lácteos de toda la República Argentina. Entonces, de alguna manera nosotros políticamente deberíamos encontrar una salida a estos gigantescos monopolios que ponen el precio de nuestros alimentos y hacen que, a ver, si pusieran el precio y el precio fuera razonable no sería tan grave. El problema es que desde hace muchísimos años la población no puede alimentarse de forma normal, de forma sana. Entonces, son tantas cosas las que nosotros tenemos que intentar modificar en nuestro país. Yo no quería despedirme sin también hacer mención a lo que fue ayer la plaza de los dos congresos donde ustedes también estuvieron, la represión hacia los jubilados. O sea, lo que se vetó, lo que mi ley vetó, son 15.000 pesos de aumento para los jubilados que menos ganan, los jubilados que no llegan a 300.000 pesos de haberes. 15.000 pesos son 2 kilos de carne. O sea, eso es lo que se le está negando hoy a todos los jubilados que de alguna u otra manera han podido pagar sus aportes, que se han podido jubilar como corresponde. Es mentira, es mentira que no hay forma de poder pagar, digamos, de alguna manera las moratorias para que la gente se jubile. O sea, no entiendo yo hacia qué sistema nos quieren llevar hoy a mi ley. Claro, bueno, pero eso no funcionó. Por eso, o sea, también nosotros tenemos la obligación de hablarle a la gente que no vivió el 2001, que no sabe o que no escuchó lo que fueron las AFJP. Las AFJP fueron un fraude de la República Argentina que se intentaron, no se hicieron quedar con la caja de todos los jubilados, la cual después el Estado se vio obligado a salir a rescatar, porque en definitiva tenemos que entender que en un Estado democrático el último garante es el Estado. Entonces el Estado, cuando el privado no funciona, el Estado es el que tiene que salir de alguna manera. A ver, mi ley quiere un Estado más chico, mi ley quiere prácticamente un Estado inexistente. Pero en condiciones normales de un presidente normal, el Estado tiene que salir a... Hipólito, eso es falso, eso es falso. Él usa el Estado con todo contra las mayorías. Esto es una gran mentira, el hecho de decir, bueno, solo existen corporaciones e individuos. Eso es un verso. Esto es una oligarquía colonial, hecha y derecha, y cada vez que toma una decisión... Como dice un compañero mío, Hugo Luchacov, que también vos lo conocés, dice, Argentina no tiene derecho a ser un Estado nacional, pero el Estado de Israel y Estados Unidos y Gran Bretaña, sí. Exacto. Eso es una gran verdad. O sea, pero bueno, ellos... Mi ley, en palabras de él, dice que es un topo que llegó para destruir el Estado. Sin embargo, un tipo como Adornis metió a 105 personas para que sean asesores o funcionarios de un vocero. A ver, ellos practican el contrasentido todo el tiempo. Ellos hablan de un Estado que no quieren un Estado, pero por otro lado son los que generalmente, históricamente, hacen negocio con el Estado, como lo ha hecho la familia Macri toda su vida. Tenemos que entender quiénes son los aliados de este gobierno libertario que no tenía territorio, que no tenía gobernaciones, que no tenía diputados, ni senadores, ni concejales propios, que no tenía ningún tipo de estructura política. Bueno, nosotros tendremos que darnos el tiempo para ir desandando y entender quiénes son los que le facilitaron la estructura, quiénes son los que hoy le dan sustento de poder a un gobierno que empobrece, que hambrea al pueblo, que está generando un industricidio como lo generó Menem en su momento y tal vez este pueda llegar a ser peor. La verdad que, bueno, la venta de nuestro territorio, la venta de la soberanía argentina con las leyes que pretenden llevar adelante, tenemos que entender también que el decreto 7023 sigue vigente con todo lo que eso conlleva, que hay implícita una reforma laboral, que hay una enormidad de reformas que no han sido tratadas ni pasadas por el Congreso, que de hecho no hubiesen podido pasar por decreto. Hay una cantidad de inconsistencias y de cuestiones inconstitucionales que podríamos estar varios días hablando. También hay que hacer una mega culpa a la justicia que nosotros tenemos, a no haber podido hacer las modificaciones necesarias, a tener los fiscales que tenemos. Yo recién escuchaba, ¿cómo puede ser que cada vez que un policía atropelle a un jubilado en una manifestación, o que se rocíe o se gacée a un nene, una nena de 10 años, no haya nunca un fiscal, no tenemos un solo fiscal del campo nacional y popular, un solo fiscal que tenga la dignidad de decir o de investigar, che, ¿qué pasó acá en esta represión? Siempre hace falta que sea del campo nacional y popular. Hace falta que se ponga con su labor. 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 Te agradezco la opinión y compartimos con vos, esto es un orden ultraconservador, y el orden conservador se caracterizaba porque manejaba todos los elementos, es decir, manejaba los tres poderes del Estado, estaba sostenido por los grupos económicos, y no había justicia solamente para los grupos privilegiados, que es lo que hay. Estamos en una oligarquía colonial, y un totalitarismo libertario, eso es lo que estamos viviendo. Y cuanto más chico sea el Estado, menos control hay para esos grandes monopolios. Y es lo que quieren. Así que, Hipólito, gracias. No sé si querés darle algún mensajito a nuestros compatriotas en general. No, simplemente invitar a todos y todas al plenario de la militancia que se va a dar el día sábado en Santa Clara del Mar, en el Polideportivo, que está ahí. La verdad que, bueno, se espera a mucha gente, fundamentalmente a la gente de la quinta sección electoral. Creo, de alguna manera, que tenemos la obligación de encontrarnos, de juntarnos, y de tratar de encontrar la salida política, que no significa la salida electoral, porque lo electoral vendrá después. Estoy absolutamente convencido que necesitamos juntarnos, que necesitamos charlar, que necesitamos ponernos de acuerdo en un gobierno que no sea un gobierno de transición, y mucho menos un gobierno que llegue por una cuestión meramente electoral. Necesitamos nosotros llevar adelante las medidas que el pueblo necesita para salir de esta colonia, como vos bien decías, que lleva ni más ni menos que doscientos años. Así que ojalá, Dios quiera, podamos acompañar al gobernador, todos aquellos que quieran. Va a ser a las dos de la tarde en el Polideportivo allí en Santa Clara. Así que, bueno, están todos invitados. Me arrobo la posibilidad de invitarlos, porque, bueno, estuvimos el otro día acompañando al gobernador y venimos acompañando a los compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires que vienen haciendo un trabajo enorme para tratar de suplir las calamidades que hace el gobierno nacional, el genocidio que está generando el gobierno nacional. Así que, gracias, de vuelta a los dos, gracias a toda la gente que está del otro lado, un abrazo enorme y como siempre digo, hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. Sin duda alguna y gracias a vos por estar y llenarnos de tanto conocimiento de primera mano, que por eso te llamamos a vos, y como dijimos antes después de la derrota pasada, primero crítica para ver por qué fue, luego acuerdo programático para tener objetivos concretos y luego obviamente elecciones internas para tener una democracia interna. Y soberanos, nos vemos de nuevo la semana que viene porque nosotros somos los patriotas y el que está en el gobierno es un flor de traidor. es un flor de traidor. ¡Gracias! ¡Gracias!